¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cariño malo si yo te amaba Cariño malo si te quería Porque dejaste mi alma herida Porque acabaste con mi vida Cariño malo si yo te amaba Cariño malo si te quería Porque dejaste mi alma herida Porque acabaste con mi vida Y vuelve mi tuya Original ¡Suscríbete al canal! Siento que se muere de dolor mi corazón ¡Suscríbete al canal! Cariño malo si yo te amaba Cariño malo si yo te amaba Cariño malo si yo te amaba Cariño malo si te quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.